Soy la comisaria de pistas San y Blancas y en esta FEMUAN contaremos sobre la participación de los dos equipos 100% femeninos en las 24 horas de Lema, además de la previa de la segunda mitad de la serie W 2021 y algo sobre una protagonista de nuestro video de las mejores 10 pilotas de la historia, la italiana Lella Lombardi. Después de la pausa veraniega viene la segunda mitad de la serie W que arranca en Bélgica en el mítico circuito de Spa-Francorchamps con la práctica y calificación el viernes y la carrera el sábado después de la calificación de Fórmula 1. Spa es uno de los trazos favoritos del calendario de Fórmula 1, tanto para pilotos como aficionados. Originalmente eran carreteras públicas de la región que conectaban los pueblos de Spa-Francorchamps, Valmedie y Stabello. Ha tenido diversas modificaciones en su historia sobre todo por razones de seguridad hasta llegar al trazado y extensión actual de 7.004 metros, el más largo de la temporada. Tiene 20 curvas complejas, algunas famosas mundialmente como la Sours, Orruche y Radellón y Lescombe, o la Bus Stop que ha sido modificada repetidamente este siglo. También posee una variación de elevación notable, la mayor del calendario, superior a 100 metros de su punto más bajo al más alto y las condiciones meteorológicas son muy variables en estas fechas. Es uno de los circuitos más complejos y exigirá muchísimo a las pilotas de la Serie W. En una campaña muy peleada, en la que solo hay un punto de diferencia entre la líder Jamie Chadwick, con 73 puntos, y su perseguidora Alice Powell, con 72. Tercera y líder de novatas es la española Neria Martí, y entre ellas y la séptima, Irina Skidorkova, hay apenas 3 puntos. En las 24 horas de Le Mans de 2021 participaron dos equipos 100% femeninos, aunque uno no logró finalizar. Este fue el prototipo LMP2 de Richard Mill Racing, pilotado por Tatiana Calderón, Basque Wiesel y Sofía Fleursch, regulares en el Mundial de Resistencia. Arrancaron vigésimos segundas con la colombiana al volante detrás del auto de seguridad por la lluvia reinante. Tras dos turnos, Tatiana entregó el volante a Wiesel, quien mejoró varias posiciones. La alemana Fleursch tomó el mando para la quinta hora en el auto número 1, pero se vio obligada a abandonar tras sufrir dos contactos en la misma vuelta. Primero con el prototipo LMP2 G-Drive número 26, y después el LMP2 número 74 en el sector 2, dañando irreparablemente el auto, lo que provocó su retiro. Por su parte, la Siren Dane de Aaron Lynx en el Ferrari 488 GT número 85, pilotado por Frey, Bobby y Gatting, tuvo altibajos por dos pinchazos y una falla de suspensión, pero se recuperaron para finalizar en novena posición de su categoría GT-AM, a ocho vueltas del Ferrari ganador de la misma en el sitio 36 general. Lola Lombardi es una de las personalidades del automovilismo, pilota italiana que en los años 70 fue la segunda y última mujer en correr en Fórmula 1, y es la única que ha puntuado en ella también. Participó en carreras de resistencia como las 24 horas de Le Mans, en la Resort Champion, DTM y NASCAR. Lombardi inició su carrera en categorías italianas como la Fórmula 3, donde finalizó subcampeona detrás de Franco Bernabéi y posteriormente ganó la Fórmula Italiana de 850. Lela intentó debutar en Fórmula 1 en 1974 al volante de un Brabant, pero fue en 1975 cuando corrió la temporada completa y se convirtió en la segunda mujer en calificar un Gran Premio, 17 años después de la pionera María Teresa de Phillips. Ese año logró marcar por única vez medio punto en el Gran Premio de España en Montjuic, carrera que fue detenida en la Vuelta 29 de 75 por un choque masivo. Por haberse completado menos del porcentaje mínimo para dar puntos completos, que es el 75, recibió medio punto por el sexto sitio. Incluso es más meritorio porque en esa época únicamente puntuaban los primeros seis, no como los 10 mejores de ahora. Adicional a su trayectoria en Fórmula 1, Lela también participó en las 24 horas de Le Mans en cuatro ocasiones, pero completó solamente la mitad. Su mejor resultado fue en 1976 co-equipera de Cristina Cremont, quien también corrió con Michel Mouton. Finalizaron segundas en la categoría GTP y vigésimas absolutas al volante de un Lancia Stratos con motor Ferrari. Lela fue la primera mujer en calificar a la Race of Champions en 1974, manejando un Lola Chevrolet de F5000 en la pista de Branscatch y repitió en 1975 con un March 4 de Fórmula 1, aunque sin resultados memorables. Brilló en pruebas de resistencia ganando las seis horas de Perguza y su similar en Vallelunga en 1979. Además participó en la Copa Nascar en Daytona en 1977 y en el DTM en 1984, confirmando su versatilidad. Gracias por acompañarnos en la edición 16 de FEM1. Te recordamos checar nuestros otros productos Racing como reporte motor con los resultados del fin de semana, excepto Fórmula 1, que se toca en el motor Sapiens en vivo los domingos del Gran Premio. Los especiales de los 10 mejores pilotos del automovilismo por clases y nuestro vasto repertorio Racing. Recuerden suscribirse, dar like, dejar comentarios y dar click a la campanita para recibir notificaciones de los más recientes contenidos de Fastmark. Soy Sandy Blanca, somos Fastmark, somos Racing 24 7365. Hasta la próxima.